Aproximadamente somos entre 500 y 600 compañeros ahorita aquí, los cuales nos hemos visto en la necesidad de llevar a cabo esta marcha. Queremos mencionarle que viene gente de la comarca lagunera, vienen dos camiones. Queremos mencionarle también que viene gente del Salto Pueblo Nuevo. Y de aquí de la capital estamos aproximadamente alrededor de 20 escuelas, y los cuales vamos a hacer una petición a las diversas instancias oficiales para que pudieran darnos respuesta en prueba de los alumnos. De la laguna vienen alrededor de 100 compañeros y de Salto vienen alrededor de 70. Sí, el compañero que se autonombró nosotros lo estamos desconociendo porque nunca se llevó a cabo un congreso como lo manifiestan nuestros estatutos. Nuestro estatuto se menciona que debe de ser cada tres años. Ya se terminaron los tres años en los cuales el profesor Rosendo Silva terminó su periodo y de manera anómala le deja la silla a su compadre y amigo Luis Arnulfo. Hay un proceso en el cual los compañeros del Nacional vendrán en próximas fechas para llevar a cabo un congreso y de ahí que pueda salir nuestro dirigente. Con Héctor Vela vamos solicitando que nos pueda juntar a diversas dependencias para que nos resuelva necesidades de las instituciones. Como educativas, llámese de recursos humanos, llámese de infraestructura, llámese de becas, llámese de árboles que se secaron ahora con la helada, o sea, diversas peticiones. ¿Qué escuela está haciendo sus propias peticiones? Pues sin embargo ya hemos tenido un acercamiento con el ingeniero Herrera Delgado y nada más nos escuchó a la vieja usanza del Prino, te escucho pero no te resuelvo. En ese sentido nosotros nos vimos ahora obligados a suspender para que nos dé respuesta a nosotros los maestros y a los padres de familia que hoy nos acompañan. En alrededor de 25 escuelas de La Laguna y de aquí y del Salto Pueblo Nuevo. La Laguna y de aquí y del Salto Pueblo Nuevo.